Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, les preparé este videito para contarles un poco de este proyecto nuevo que dio a luz, que son lanas mandal azul y torco. La verdad que estoy muy contento y estoy muy feliz y quería compartirlo con ustedes. Les quiero agradecer ante todo, todo ese amor y todos esos mensajitos, esa energía linda que devuelven a la hora de ver cada foto, a la hora de ver un video. Realmente llegan, por más que sea una pantalla y por más que todo esto sea virtual, los mensajitos con tanta linda energía llegan. Llegan y eso hace muy bien porque da muy buenos resultados. Da muy buenos resultados por una cuestión de que detrás de cada proyecto hay mucho amor, hay mucha dedicación, hay mucho tiempo y cuando ves que a la gente le gusta, realmente es más gratificante aún. Yo estoy muy feliz y estoy muy contento de este hermoso proyecto que hace unos años que lo vengo armando. Con el transcurso del tiempo las cosas se van modificando. Lo de las perfumadas surgió ahora como última opción, lo de las semillas también, por los momentos en los que estamos viviendo. Así que bueno, les quiero contar. Lana azul y torco, bueno, hay más de 20 variedades de colores. Hay muchísimos, muchísimos colores. Muchas veces la imagen del celular o de la compu nos juega en contra con respecto a los tonos, pero realmente son hermosísimos. Son colores que voy eligiendo yo, mayormente son todos los colores que utilizo en mis mandalas, en cada trabajo. Son perfumadas con aromas dulces y es una mezcla de durazno con damasco, con vainilla, con coco. Me gustan los aromas dulces a mí, me ayudan muchísimo a tejer, me encanta poder tejer con aromas, meditar con aromas, porque siento que nos ayuda muchísimo más a transportarnos a ese rincón lindo interno de cada uno que todos tenemos, pero que muchas veces nos olvidamos. Y la verdad que esto de los aromas, en algún punto, como a mí me hizo bien, quise compartirlos con ustedes. Por eso lo quiero llevar en cada lana, en cada ovillo que lleven a sus casas. Y más allá de eso, se me ocurrió, ya que el proyecto estaba armado, pero por una cuestión de que, por diferentes razones personales, no se podía dar, se dio en estos momentos y me pareció una idea muy linda y original poder anexar este pequeño rincón en el ovillo que dice, sigamos sembrando amor. Y hay una pequeña semillita, como un símbolo de expansión, de crecimiento, en donde abajo dice, detrás de la etiqueta hay semillas para sembrar. Detrás de cada etiqueta ustedes van a encontrar una bolsita con diferentes semillas. Por ejemplo, esta es de brócoli. Hay todas semillas para que ustedes, desde donde estés, puedas crear tu huerta. Hay lechuga, hay repollo, hay zanahoria, hay perejil, hay brócoli, acelga. Hay muchísimas, muchísimas semillas para que puedas, en algún rinconcito de tu casa, de tu balcón, de tu terraza o donde estés, poder crear tu huerta. Son momentos muy importantes en donde creo que tenemos que empezar a ser conscientes de los alimentos y qué mejor que cosechar nuestros propios frutos, ¿no? La verdad que estoy muy feliz, estoy muy contento con este proyecto. Me encantó la aceptación de la gente, la cantidad de mensajes lindos que leí. Y yo creo que todo es una energía maravillosa, que si uno se mueve y se expande dentro de esa energía, todo fluye de una forma muy linda, muy perfecta. Y bueno, les quiero agradecer a todos, a todos los que van llegando en este proyecto maravilloso. Porque es como digo siempre, somos un equipo, yo pongo lo mejor de mí, pero siempre falta desde la otra parte. Y en este caso, la otra parte son perfectos. Les agradezco de corazón. Para adquirir las lanas es a través de mi WhatsApp, que en mi página de Mandala Azul y Torkos del Facebook está. Les pido paciencia, no respondo en el momento, por una cuestión de diferentes tiempos, de diferentes tareas. Los catálogos se van a ir renovando, ya en base a las faltas de colores que pueda llegar a ver. O los colores nuevos que van ingresando. Por ejemplo, esta semana ya ingresaron tres colores nuevos. Así que no tienen más que consultarme. Tenganme paciencia, les vuelvo a decir. Respondo, pero demoro un par de días a lo mejor. Y bueno, compartirles también que detrás de todo este proyecto, yo creo que cualquiera de ustedes se puede ver reflejado. Porque es importante, yo quiero transmitir esto y contarles, que cualquiera de nosotros puede cumplir su proyecto, puede concretar su sueño. Mientras vos lo hagas con todo tu corazón y con todo el amor, y desde el alma, yo creo que todo llega. Así que eso es un pequeño empujón de aliento. Que todo lo que te focalices y todo lo que proyectes, y lo hagas realmente desde el amor y con mucho amor, quedate tranquilo que se logra. Se logra. Yo vengo viviendo meses muy intensos, con muchas cosas lindas. Y la verdad que sí, hace cuatro años que aposté, cinco años que aposté, al mandala de por sí, a los mandalas tejidos, en donde dejé todo para dedicarme de lleno a esto. Y bueno, cinco años después se me vienen dando cosas muy lindas. Por eso tenete fe, tenete fe que las cosas con amor llegan. Demoran un poco más, demoran un poco menos, pero llegan. Un pequeño consejo. Hay que seguir los sueños. Estamos en esta vida, yo creo, para ser felices. Y yo creo que los proyectos nos llevan a ser felices. Proyectos personales de vida, en este caso proyectos materiales como las lanas. Pero todos los proyectos que se nos ocurran y que lo hagamos desde el corazón, que salga realmente, que sintamos que sale desde acá adentro, quedate tranquilo que llega. Llega y llega de la mejor manera. Bueno, les dejo este videíto. Hay muchísimos colores, muchísimos colores, y les quería compartir esto. Yo pude concretar este proyecto, este hermoso sueño. Así que vos, desde aquel lado, con el proyecto que sea, también podés. Así que los dejo un abrazo enorme. Les quería compartir esta emoción que tengo, de estas lanas maravillosas para poder tejer. Y bueno, que hay que seguir los sueños, gente. No hay muchos secretos. Hay que serles fieles a nuestros sueños y a nuestros proyectos. Siempre que se haga con amor, todo llega. Abrazo inmenso, gente. Chau, chau.